A comienzos del primer milenio antes de Cristo, navegantes procedentes del próximo oriente llegaron a las tierras que se encuentran junto a las columnas de Hércules, atraídos por la riqueza de estas lejanas regiones occidentales. Estos marinos habían partido de lo que hoy es la costa libanesa y eran conocidos por los griegos como fenicios. Los fenicios nunca se dieron a sí mismos este nombre, se identificaban por sus ciudades de origen, Tiro, Sidón, Biblos o Arbat, entre otras. Fueron los griegos, a partir de la presencia de naves fenicias en el mar Egeo, quienes comenzaron a denominar a estos navegantes y comerciantes por el producto más apreciado que ofrecían, la púrpura, denominada en griego phoenix. Este tinte, cuyo procedimiento de fabricación era secreto, lo obtenían los fenicios de un molusco conocido como murex. Se trataba de una sustancia codiciada por todas las aristocracias del Mediterráneo. Con toda seguridad no era el tinte lo que comercializaban, sino las bellas telas teñidas con él, dignas de ser llevadas por los reyes y poderosos de la tierra. De esta manera, la mercancía pasó a designar al comerciante que la suministraba. En las naves fenicias no solo viajaban las telas púrpuras. Los fenicios fueron conocidos en principio por su comercio de madera, los famosos cedros del Líbano, que aparecen en la Biblia y en los textos egipcios y mesopotámicos, países donde no existían bosques. Igualmente, se especializaron en la distribución a larga distancia de todo tipo de productos de lujo. Su dominio de la navegación les permitió recorrer todo el Mediterráneo y comenzar la exploración del Atlántico, abarcando el radio de su comercio incluso el Mar Rojo y el sur de la península de Arabia. Con su comercio no solo viajaban mercancías, sino toda la tecnología de la que disponían las grandes civilizaciones del Próximo Oriente y una innovación, propiamente fenicia, el alfabeto. Un alfabeto del que deriva el que usamos actualmente. El país de origen de los fenicios es muy pequeño. Ocupa una estrecha franja costera entre el Mediterráneo y la cordillera del Líbano. Pobre en recursos, a excepción de sus grandes bosques de cedros, su tierra obligó muy pronto a los fenicios a hacerse navegantes. Su modelo político era la ciudad-estado, gobernada de forma monárquica. De todas las ciudades fenicias, Tiro fue la que alcanzó un mayor esplendor, aunque siempre en disputa con sus vecinas. Entre sus ventajas contaba con ubicarse en una isla cercana al continente, lo que la convertía en una fortaleza inexpugnable. Solo Alejandro Magno consiguió tomar la ciudad en el año 332 a.C., construyendo un dique artificial que la unió a tierra firme. Las corrientes de la costa libanesa han ido acumulando a lo largo del tiempo una gran cantidad de arena junto a esta obra, de manera que Tiro se nos presenta hoy como una península. Sin embargo, nuestra historia comienza 600 años antes, concretamente en el siglo X a.C., cuando Tiro inició un proceso de expansión por el Mediterráneo, una verdadera diáspora a la que posiblemente subieron gentes de otras ciudades fenicias. Este proceso de expansión fue un fenómeno sorprendentemente rápido, ya que en el siglo VIII a.C. los fenicios estaban fuertemente implantados en Chipre, Sicilia, Cerdeña, Túnez y en las costas meridionales de la península ibérica. En todos estos lugares van a fundar importantes ciudades y entrarán en contacto con numerosos pueblos, muchos de ellos con un nivel tecnológico muy inferior y con sociedades que aún no habían alcanzado una organización estatal. De esta manera, y mediante un proceso que fue esencialmente pacífico, los fenicios consiguieron establecer un lucrativo monopolio comercial en buena parte del Mediterráneo. En el sur de la península ibérica, los fenicios estuvieron especialmente interesados en las minas existentes en Sierra Morena. De ahí su interés en sus exploraciones atlánticas y en su presencia en vuelo. Gadir se convertirá en la principal referencia urbana fenicia en Occidente, en buena parte motivada por el prestigio de su templo dedicado a Melkar, principal divinidad de tiro. El santuario gaditano fue un reflejo del ubicado en la metrópoli y tuvo una larga perduración en el tiempo. Desde Gadir se iniciarán las exploraciones por la costa atlántica de la península ibérica y África, impulsadas por la búsqueda de oro, estaño, marfil y riqueza pesquera, que llevaron a estos intrépidos navegantes al menos hasta Galicia y posiblemente a Canarias. Pero al mismo tiempo, los fenicios buscaron nuevos lugares donde asentarse para servir de apoyo a sus rutas de navegación, siempre que tuvieran acceso a ciertos recursos básicos que les permitieran ser autosuficientes. La costa malagueña es una de estas áreas donde hubo una importante presencia fenicia a lo largo de varios siglos, que configuró la historia de estas tierras hasta la llegada de los romanos. La arqueología constata que la presencia de los fenicios en la bahía de Málaga se remonta a la segunda mitad del siglo XIX a.C. En aquellos momentos, nuestro litoral era muy diferente al actual, presentando amplias desembocaduras fluviales que ofrecían buenas condiciones portuarias. Igualmente, amplias masas forestales cubrían las sierras próximas a la costa, así como las abruptas montañas del interior. Mientras, la población autóctona, no demasiado numerosa, se organizaba en una sociedad prehistórica, correspondiente a los últimos momentos de la Edad del Bronze. La bahía de Málaga está muy bien ubicada en la travesía hacia el Estrecho de Gibraltar, y en ella desembocan dos ríos de desigual importancia, el Guadalhorce y el Guadalquivir. El Guadalhorce es el más caudaloso y su valle constituye una buena ruta natural para conectar la costa mediterránea con las tierras interiores de la cuenca del Guadalquivir. El arco de la bahía de Málaga es actualmente una zona muy densamente urbanizada y con amplias infraestructuras portuarias, aeroportuarias y viarias. Actualmente, el mayor espacio libre que queda es el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce. En nuestros días, el río está encauzado artificialmente, pero hace 3.000 años constituía una amplia humedad, un lugar que fue escogido por un pequeño grupo de fenicios para asentarse en él. Seguramente mediante un acuerdo con las poblaciones autóctonas. El actual paraje natural nos da una idea del ambiente que encontraron estos fenicios cuando llegaron a nuestras tierras. El antiguo humedad de la desembocadura del Guadalhorce se encontraba separado del Mar Libre por un cordón de dunas que se extiende entre Málaga y Torremolinos, en una distancia de entre 10 y 12 kilómetros. Este cordón se encuentra actualmente muy degradado por la actividad humana y por la construcción, dado que tanto Málaga como Torremolinos en gran parte han hecho su desarrollo urbanístico sobre él. En el único punto donde este cordón se encuentra más o menos intacto es en el paraje natural. Las lagunas que vemos hoy día en el paraje natural son producto de las extracciones ilegales de arena para la construcción que se produjeron en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo XX. La proximidad del nivel freático en esta zona terminó llenando de agua estas oquedades, espacios que se han convertido en refugio de una numerosa abifauna. Solo muy pocos lugares del paraje natural se han mantenido a salvo de la intervención humana más agresiva, como es el llamado brazo del río viejo. Este enclave del brazo del río viejo nos recrea como podía ser originalmente el paisaje del humedal de la desembocadura del Guadadorce cuando llegan los fenicios. Un espacio de albufera separado del mar abierto por un cordón de dunas y en su interior una serie de islas rodeadas por canales navegables como este. En estas islas, formadas por arena y lodo y que alcanzaban escasa altura sobre la lámina de agua, los fenicios fundaron sus asentamientos durante varios siglos. El más antiguo de todos es la Rebanadilla, excavado entre 2008 y 2009, a consecuencia de las obras de la segunda pista del aeropuerto de Madera. La ocupación de la Rebanadilla tuvo lugar en la segunda mitad del siglo IX a.C. y muy pronto se convirtió en un pequeño centro comercial. Aquí se han encontrado cerámicas fenicias, griegas, chipriotas, además de las propias de la población autóctona del entorno, las cuales eran todavía fabricadas a mano, dado que los indígenas no conocían el torno de alfarero, que será una novedad introducida por los fenicios. La Rebanadilla contó igualmente por una necrópolis en el antiguo cortijo de San Isidro, donde coexisten rituales de tipo fenicio e indígena. En los primeros encontramos las típicas urnas pintadas y los característicos jarros fenicios que contenían aceites perfumados como ofrenda para el difunto. A finales del siglo IX a.C. en la Rebanadilla se construyó un pequeño santuario. No sabemos qué divinidad o divinidades eran veneradas en él, pero los objetos que se han recuperado en las excavaciones arqueológicas nos revelan claramente que el culto era de tipo fenicio. No obstante, fue muy frecuente que dioses fenicios fueran asimilados a divinidades locales, egipcias o griegas, como ocurre con Melkart, identificado como Hércules. No obstante, fue muy firme, los objetos que no contanían safado en el infierma. A lo largo del siglo VIII a.C. la rebanadilla entró en declive hasta su abandono definitivo. Por razones que desconocemos, los fenicios se trasladan un kilómetro río abajo. Se instalan ahora en otro islote del humedal del Guadalhorce, donde fundarán su nuevo asentamiento, conocido con el nombre moderno del Cerro del Villar. Originalmente fue una pequeña elevación, producto de las aportaciones humanas, pero en la actualidad es un terreno bajo, ya que fue aplanado a principios del siglo XX para los cultivos de caña de azúcar. El Cerro del Villar fue descubierto en 1965. Por aquellos años se hizo una pequeña excavación arqueológica, tras la cual se interrumpieron los trabajos y el enclave fue amenazado por el laboreo agrícola, las extracciones ilegales de arena y la realización de infraestructuras. A partir de 1986 se retomaron las investigaciones por parte del equipo que dirigió María Eugenia Ubez, el cual se ocupó del enclave hasta 2003. Los resultados de estos trabajos han venido a confirmar que durante gran parte del siglo VIII y prácticamente a lo largo de todo el siglo VII a.C., el Cerro del Villar fue el principal núcleo urbano de la Bahía de Málaga y posiblemente el centro que administró el territorio circundante. En la isla del Cerro del Villar, los fenicios disponían de una multiplicidad de recursos. En primer lugar, los propios del humedal, la bifauna que habitaba en él, además de proporcionarles refugio seguro para las naves y defensa en caso de un eventual ataque. Las excavaciones del Cerro del Villar se han centrado en cuatro zonas, aunque la mayor parte del asentamiento fenicio está todavía por estudiar. El sector IX es el ubicado más al norte y más cercano al cauce actual del Guadalorde. Allí se pudieron estudiar una serie de hornos de producción cerámica. En el llamado Sector VIII, ubicado algo más al sur, se descubrió la que puede ser el área comercial del Cerro del Villar, donde se han localizado espacios que pudieron ser tiendas, bien comunicadas con una calle principal que atraviesa el asentamiento. Esto revela la idea de un urbanismo planificado, que se manifiesta también en otras zonas del enclave. Igualmente, la aparición de pesas de balanza, alguna mostrando una letra fenicia, nos hablan de un activo centro comercial. Por ello, la existencia de planificación urbana y de un sistema de pesas y medidas nos hace pensar en la existencia de una autoridad centralizada. En el centro de la antigua isla del Cerro del Villar se realizó un corte estratigráfico, el Corte V, que reveló toda la secuencia histórica del asentamiento, desde la primera ocupación en el siglo VIII a.C. hasta el abandono definitivo del lugar en el siglo V a.C. Este corte reveló que el asentamiento fenicio sufrió varias inundaciones, especialmente en el siglo VII a.C., producidas por crecidas del Guadalhorce o en una combinación entre el propio río y la acción marina. Recientemente, se ha anunciado un proyecto de investigación por parte de la Universidad de Málaga para aclarar las circunstancias de estos acontecimientos destructivos. Entre los hallazgos del Corte V hay que destacar una ánfora griega fechada hacia el año 700 a.C., que es un ejemplar único en todo el Mediterráneo Occidental por su excelente estado de conservación. En el sector 6 y 2 del Cerro del Villar se han excavado dos construcciones que han sido interpretadas como posibles residencias de sendos grupos familiares, caracterizadas por sus habitaciones rectangulares y colindantes, configurando unidades perfectamente delimitadas, lo cual está en consonancia con el urbanismo del asentamiento. Destaca la llamada Casa 2, que es la única vivienda fenicia excavada completamente en todo el Mediterráneo y de la que se ha hecho un estudio en profundidad. La Casa 2 se organiza en torno a un patio que le sirve de acceso y presenta habitaciones dedicadas a diferentes usos, cocina, almacén, taller, espacio para consumo de alimentos, entre otros. Una pequeña habitación de esta vivienda se ha revelado como un santuario doméstico, en el que han aparecido piezas de clara significación religiosa, como un huevo de avestruz conservado casi completo. Se trata de un objeto que tuvo una especial importancia en la religión fenicia, como signo de vida y regeneración. La Casa 2 dispone también de un embarcadero propio, ya que daba a uno de los paleocanales del Guadalhorce que bordeaba el antiguo islote. Esto viene a confirmar la especial relación que los fenicios mantenían con la navegación y que el carácter pantanoso del humedal obligaba a constantes desplazamientos locales en pequeñas embarcaciones. La escritura debió estar extendida entre las personas dedicadas a la actividad comercial y en el ámbito religioso. Incluso, era habitual manejarse en dos o más lenguas, lo que queda claramente marcado en el Cerro del Villar por la aparición de grafitos en fenicio y en griego, lo que viene a confirmar el carácter internacional que tuvo este centro. El antiguo humedal de la desembocadura del Guadalhorce ofreció también a los fenicios espacios para su último reposo, situados en otros islotes fuera del bullicio del asentamiento. En 2010, se localizó uno de estos espacios en la zona conocida como las Marismas de Guadalmar. Sin embargo, la principal necrópolis del Cerro del Villar se localizó a principios del siglo XX, en el paraje donde hoy se encuentra el polígono industrial Villarrosa, conocido entonces como Cortijo de Montañera. Los vasos encontrados en aquellos momentos fueron identificados erróneamente como romanos y adquiridos por los marqueses de Casa Lóriña, por lo que actualmente se pueden contemplar en el Museo de Málaga, aunque apenas conocemos detalles sobre estos enterramientos. La presencia fenicia supuso importantes cambios en el entorno, ya que llevó a cabo una transformación sin precedentes de la sociedad y la economía de las poblaciones autóctonas. A lo largo de los siglos VIII y VII a.C. se constata un aumento demográfico verdaderamente espectacular en todo el sur de la península ibérica. En el entorno del Cerro del Villar y la cuenca del Guadalhorce, este fenómeno se observa claramente, por la aparición de nuevos poblados indígenas, que se convirtieron en centros de control territorial. Esto debió llevar aparejada una amplia roturación de tierras y la disminución de la cobertera forestal en toda la cuenca, lo que se confirma por los estudios realizados. Se observa también un cambio en los patrones del caudal del Guadalhorce, con inundaciones periódicas y una degradación de la fauna del humedal, que indica su progresivo proceso de desecación. Igualmente, la recurrencia de fenómenos meteorológicos adversos, como sequías y avenidas del río, supuso nuevas dificultades. La acumulación de sedimentos de manera masiva en el Cerro del Villar se muestra claramente en el sector 9 de la excavación, donde se revelan estratos de lodo fluvial intercalados con arenas de origen marino. Testimoniando que la antigua humedal, a finales del siglo VII a.C., se había convertido en un espacio hostil y poco apetecible para la ocupación humana. En el siglo VI a.C., los fenicios abandonan el Cerro del Villar y se trasladan a la actual Málaga. La actual Málaga ya existía, posiblemente desde 50 años antes, ubicada en el antiguo estuario del río Guadalmedina, con unas condiciones portuarias bastante mejores a la antigua humedal del Guadalhorce. A partir de aquí, la historia se convierte en la historia de una ciudad fortificada, una plaza fuerte, que llevó a cabo un proyecto político de dominación territorial en toda nuestra costa. A partir de este momento, toda la zona del entorno del humedal del Guadalhorce quedó convertida en una periferia de Málaga, ya elevada a centro indiscutible de control territorial de la bahía. Con ello, el traslado del poder fenicio desde el Cerro del Villar a la desembocadura del Guadalmedina fue un proceso gradual y, sin duda, producto de las circunstancias históricas. Posiblemente, no fue un plan preconcebido, sino que respondió a una coyuntura determinada, muchos de cuyos detalles están todavía por investigar. Sin embargo, el Cerro del Villar no quedó deshabitado de un día para otro. Se produjo una transformación y el antiguo centro comercial y residencial se convirtió en un lugar de producción alfarera a principios del siglo VI a.C. La intención fue aprovechar las excelentes arcillas proporcionadas por el Guadalhorce. El alfar se excavó en el llamado sector 3-4 y fabricó una amplia variedad de recipientes. El espacio estuvo en uso hasta el siglo V a.C., incluso construyendo nuevos hornos para cerámica, hasta que se produjo el abandono final de esta instalación. Las razones de este traslado son complejas. Desde la pérdida de navegabilidad en el antiguo medal del Guadalhorce hasta el cambio que se produjo en las relaciones con la población indígena, que alteraron el inicialmente marco pacífico en el cual se produjo la instalación de los fenicios en la segunda mitad del siglo IX. A partir del siglo VI a.C. la historia será muy diferente. La historia será muy diferente. La historia de la clicksa La historia será muy diferente. La historia será muy diferente. Gracias por ver el video.